¡Gracias! Los ramos de olivos salieron al encuentro del Señor aclamando ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Gracias! 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 Si yo le he dicho que compre más por Maribel, si no yo tengo métodos de llamar, para los dos solos. Tengo una sin empezar. Yo tenía tanto para yo no. Pero Laura me ha llamado. Que se iba a ir para allá, pero que a vos se le ha llamado a mí que vaya por dos entradas que juegan en Peritaura, a la doce. Dice que ella dice, oye, que ya coméis que la tarde va. Te cantará Jerusalén. Lo que Dios prometió. Es un recuerdo por los siglos, siglos que me vivió. Jerusalén, Jerusalén. Y un aleluy y un esplendor. Te cantará Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Y un aleluy y un aleluy y un aleluy. Y un alacrón te cantará Jerusalén. Jerusalén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!